¡Gracias! 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 Seguimos avanzando con él. A la derecha delante, valga. Bueno, para darse ahí hay que volverse señores. ¿Para luego? No, para dentro. Lo va a quitar ya. Al cielo por nuestro hermano mayor. Por nuestro ángel corpa. Todos por y guagalientes. Fuerte para arriba, al cielo, ¿eh? ¡Ostres! ¡Vamos allá! Bueno, izquierda alante, la derecha atrás. No pillamos, no pillamos. Menos pasos, más a la izquierda alante. Más a la izquierda alante. Menos pasos, en el sitio. Izquierda alante, la derecha atrás. No tengo prisa ni prisa. Marcando, sí. Bien. Dale, salida. Dale, izquierda. ¿Cuánta la tracción es por ahí? Aguantarse la tracción en el sitio. Agar la derecha atrás. Tocas a la izquierda. Bueno. Ahora vamos. Un poquito más la derecha atrás. Ya está, su marido. Un poquito más la derecha atrás. Bueno, pararse ahí. Bueno, pararse ahí. Ay, qué gozo, ¿eh? Ahora le quitamos los anglos, ¿vale? Un sol aliviado. Un sol aliviado. Bueno, pues ya está. Gracias. Gracias. ¡Al cielo! ¡Al cielo todas las manos! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Todos corriguaneros! ¡Ahí estáis! Se va con los telos sacos. ¡Aquí atrás! ¡Saclar a la traza! ¡Cablo, ¡zaclar! ¡Aquí atrás, ¡zaclar! Un temprano 23 Oiga amigo Paso de salida y entrada No quiero ni movimiento y no despacio ¿Y una temprano 23? ¿Evita la llama aquí atrás? Venga, de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma Bueno 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 Para el salido ¿Vale? Las dos con grupos de turnos por pareja Vamos a llegar a la escena más Menos Bueno Para el salido ¿Estás de eso? Vamos No esata ¿No? No esata tengo problemas con la dequiatra ¿Cabe? 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 Bueno ¿Cabe? 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 Gracias. Gracias. Gracias.